¿Eso que hacía Juan Alberto Belloc, dices? Entonces, Juan Alberto Belloc era juez en Bilbao, en la audiencia provincial. ¿Eso que hacía Juan Alberto Belloc? Bueno, no fue él, pero él estaba de juez. Yo tuve que, en aquel momento, en fin, torear con él, en el sentido de discutir con él una fórmula que permitiese a los agentes de policía, de guardia civil, que se presentase ante los jueces, pues que fuesen con número, con la cara cubierta, es decir, algo que permitiese no identificarlos, y que no les permitiese a los etarras identificarlos, porque podían estar en la calle, vigilando la entrada de los que iban a ir a declarar, y dentro estaban también los abogados de Batasuna. Es decir, que ese era el ambiente que describe Eduardo García Serrano, ese era el ambiente. Eso ha pasado, eso ha pasado. ¿Ante esa situación hubo algún comportamiento penal por parte de algún juez? Yo les voy a ilustrar con un caso. No voy a decir nombres, ni voy a decir... En un pueblo de Guipúzcoa, se detiene a un comando de ETA. Lo detiene el servicio de información de la comandancia de Incheo Rondo. Entonces mandaba Enrique Rodríguez Galindo. El general Enrique Rodríguez Galindo. Lo llevan al cuartel de Incheo Rondo a interrogarle a las dependencias del servicio de información. Dan cuenta, porque claro, en la ley antiterrorista, en las modificaciones que hubo, era obligatorio dar cuenta inmediatamente de la detención a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional, si consideraba, le pasaba la información al juez de instrucción, de guardia del lugar. Nuestro miedo siempre era la intervención de los jueces de allí, porque los jueces de allí... Allí no ha habido atentados contra los jueces, ni contra los fiscales, en el País Vasco, que es donde estaban los comandos de ETA. Nunca han atentado contra jueces. Resulta curioso. Nunca, nunca. Resulta curioso. Pero bueno, es menos mal, yo me alegro, porque... No, no, sí, sí, pues muestra, claro. Yo estoy encantado con aquello, y estaba encantado. Pero se presenta la juez de guardia, era una juez. No sé por qué razón los micrófonos en los que grababan el interrogatorio, de la habitación donde estaban los detenidos, los micrófonos, se habían quedado abiertos. Si fue porque se les olvidó a los guardias civiles cuando se retiraron, porque la jueza dijo, salgan ustedes que yo me quedo con los detenidos. O porque lo hicieron, yo no quiero creer que lo hiciesen a propósito, pero el caso es que se quedaron abiertos. Cuando termina la juez de estar con ellos, se va la jueza, y dice al comandante, usted tiene que hablar con la Comisión Nacional, mandarlos inmediatamente, los tiene que tener detenidos aquí, 48, 72, esa era la que marca la ley y tal. Se va, y entonces entran los guardias civiles otra vez, y se les ocurre, comprueba uno, oye, pero si ya nos hemos dejado encendido el magnetofón. Vamos a ver qué ha pasado. Normal, pone la cinta y aparece la conversación de la jueza con los terroristas. Y le está diciendo la jueza, decirme a quienes hay que avisar para que se vayan. Cogemos la cinta, Barrio Nuevo y yo. Con la cinta la llevamos al presidente del Consejo General, entonces, del Poder Judicial. Señor presidente, pasa esto, ¿qué hacemos con este tema? Olvídese de esto, porque además les pueden empitonar a ustedes porque no tenían permiso para intervenir, aunque fuese una casualidad. Se acabó el problema. Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad, esta noche con nosotros en El Gato al Agua. Continuaremos manteniendo conversación con él. Hay muchos temas más que queremos abordar, esos años de plomo en la lucha contra el terrorismo, el GAL, los fondos reservados. Gracias. 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 Gracias.